¿Qué pasa con el buque carguero? 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 Ahí también, si no lo vieron hasta el momento, a la derecha de la pantalla, pueden ver el momento exacto en el que se derrumbó el puente como consecuencia de este choque fatal, fatal, a la madrugada del día de ayer, que hizo que se desplome rápidamente y que cayeran al agua los vehículos con temperaturas frías. Esto es lo que suponen también desde el equipo de rescate, porque generaría rápidamente hipotermia en las personas que cayeron al agua a estas temperaturas, 9 grados aproximadamente. Los investigadores también estuvieron ocupados tratando de descubrir, investigando acerca de las causas. ¿Qué causó la pérdida de energía antes de este accidente del puente de Baltimore? Pero todavía la investigación es preliminar, no está completa y los esfuerzos de reparación van a tomar días, semanas, meses. Esto fue lo que dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore. También incluso habló el presidente Joe Biden al respecto, lo que dijo es que se tiene que volver a construir lo más prontamente posible este puente, porque es fundamental para la conexión a las dos partes de este río. Y lo que dijo también es que va a ser financiado por un adelanto de fondos del gobierno federal. Gracias por ver el video.